En un ranchito apartado, Allí en lo alto de la sierra vivió un hombre muy aislado, Como si fuera una fiera, Siempre va a cavar poblado, Sin que la ley lo supiera. Montando un caballo sarco, Casi siempre se veía, Tal vez moscaba un cariño, Que tanta falta le hacía, Era la flor más hermosa, De Hacienda Santa María. Su sueño más anhelado, Por fin se le realizó, Y en ancas de su caballo, A esa joven se llevó, Pensó formar su familia, Y no se le concedió. Tenía cuentas pendientes, Con soldados y rurales, El gobierno lo buscaba, Desde que vivían sus padres, Él por su parte deseaba, Olvidarse de sus males. Aquella noche de octubre, Los soldados lo rodeaban, Tal vez pensaba rendirse, Y le mataron su amada, Hacía estragos con su rifle, A todo el que divisaba, A todo el que divisaba. Esto les va a salir caro, Y nunca van a prenderme, Yo no les doy ese gusto, Jamás podrán fusilarme, Con el último cartucho, Yo solo voy, A matarme.